...de Sencida en esta semana, yo todavía le llamo Semana. Todavía Semana para los que ya estamos más allá de ciertos 23 años. No, Sencida ha estado tratando de trabajar con la comunidad, como sabes sigue siendo el primer obstáculo a la homofobia en la atención del VIH, en la prestación de servicios preventivos. Y vamos a presentar en esta ocasión como algo muy específico el manual del ANO y el manual del PEN, que son una adaptación de unos manuales españoles de una organización de la sociedad civil, para que ahora Sencida, a través de una organización, va a tener la oportunidad de presentar en este Festival Internacional de la Diversidad Sexual. Y bueno, estamos tratando de apoyar al Tarte para algunas otras actividades. Pero lo relevante es que esta semana siga viva, que ya no sea Semana, ya no lo era hace muchos años, pero que los jóvenes y los no tan jóvenes volvamos al espacio del Chopo y que bueno, esta fiesta de cultura también se vuelva la posibilidad de sensibilizarnos en temas tan relevantes como el VIH. ¿Qué día y dónde es? No me sé el programa. Creo que es el 24 de junio o por ahí. No, 24 es la marcha, casi 22 o por ahí de junio. Ok. Entonces, pero hay que estar ahí.